Lo que pasa es que tú eras un poquito mentiroso, es como si dices que tu padre va al trabajo con el boloncio ¿Sabes o no? Es que es algo un poquito random, ¿sabes lo que te digo? Pero, pero, pero ¿cómo has podido hacer eso, tío? Que hermano, que yo no lo voy a contar Además, justamente, nosotros hacemos respeto, no manchamos nuestro nombre Nosotros tenemos que siempre andar haciendo justicia en el mundo por scammers Pero si veo que vos me estás vacilando, hermano, has de terminar Sin conexión Que me dé mierda ¿Y por qué quiere que te traes esto? A ver, me interesa, me interesa No, quería ver si era Pero yo quiero mierda, yo quiero mierda, no me mierda Bueno, chicos, ¿qué pasa? Es que espero que estén muy bien ahora mismo y que disfrutéis de ese vídeo Pero antes que nada, apoyadme en la tienda, que sois unos girafas Y me ayuda muchísimo un vídeo porque se viene un pedazo de sorteo de pavos con mi bro mortal, ¿eh? Después de este sorteo que tenemos de 500 armas, 130, más 2 salvar al mundo, ¿vale? Que tenéis los requisitos abajo en la descripción Ya sabéis, chavales, dadle duro Aquí está, eh, chicos, acordaros El código Skull-Oas-YT Y tus skins sonreirán más Y aparte de eso, chicos, madre mía Vuestras armas, vamos Van a tener vida propia Vamos Ni Tifui va a poder con vosotros Aquí, que ya sabéis, chavales Skull-Oas-YT En la tienda, chicos Bye, bye ¿Qué? ¿Buenas? Hola, Vox ¿Pero quién es? Eh, soy yo, no te acuerdas de a mí ¿Yo qué? Tu amigo hacker Tu amigo hacker ¿Pero de qué te conozco a ti, máquina? ¿De qué pasa? ¿Sos como que hacker? Pero sí, yo conozco a todos A ver, a ver Hay algo que no entiendo Eh, estos días me están apareciendo Muchos hackers Sí, como que no, tío Eh, no puede ser, no puede ser ¿Cómo puede ser posible que me digas? A mí me parece que me sigue, ¿eh? Hostia, si el arma que llevas en la mano, Luco ¿Qué es eso? Me, 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 me está enseñando mi tío A hacer todo esto ¿Pero qué tío? Nicocho Cuarto ¿Quién es tu tío? Mira Te explico un poco de mi vida Mi, yo soy hijo de BD Vendetta Que no voy a decir ¿Qué? ¿Qué? ¿BBD Vendetta? Su hermano es hacker Su hermano es un miembro de Anonymous ¿No? Y me está enseñando a hacer todo esto Pero, pero hermano ¿En serio? ¿Me estás vacilando esto en serio? Que no, que no Que es en serio Más te vale cerrarle el pico Porque vas a terminar sin conexión, ¿eh? Yo nada más te digo eso ¿Cómo que sin conexión? Si mucha gente lo ha intentado, tío Yo tengo mi Avast Avast antivirus, loco Eso no tiene nada que ver Pero que sí, que sí tiene que ver El Avast, el Avast Mira Sí, por el centro de Mira, mira, mira Esta base de virus ha sido actualizada, loco ¿Ahora qué? Y, bueno Va a ser desactualizada ¿Cómo que desactualizada? Porque yo no sé cómo sacar eso ¿Sabes? Toda la gente que me dice que tiene el Avast Y yo la termino tirando la conexión, hermano Pero, pero, tío Me estás vacilando A ver, me estás vacilando Va a ser en serio, tío Me estás asustando, ¿eh? Que no, que no Que en serio Uy de Vendetta Pero, escuchame Uy de Vendetta ya es algo de respeto, hermano Eso ya... Joder Me tenés que dar respeto a mí Pero tranquilizate, tranquilizate Tengo nueve hermanos más O sea... ¿Cómo que nueve armas? Pues nueve a tu padre, compañero A ver, a tu padre no pierda el tiempo, hermano Espera que me estén llamando a mis hermanos Espera un toque A ver Ah, Luquita Sí, Luquita, ahí voy Espérame Espérame un toque, hermano ¿Pero qué Luquita? Si tiene nombre de Pitbull Sí, Mario Mario, dale, ahí voy Espera un toque ¿Está vacilando o qué? Dale, Matías A ver, a ver Pero, pero... A ver Ah, que tus hermanos juegan al Fortnite, ¿no? Sí Son hackers y juegan al Fortnite Sí Es lo único que podemos hacer No podemos hacer nada más Pero, pero una pregunta Porque tenemos que cuidar nuestras identidades Pero, ¿estás en serio, tío? Yo hackeo todas las armas, mira Pero ¿Este arma? Yo ¿Este arma? Esta nunca la viste, este arma Mira, mira ¿Pero qué arma es esa, tío? Ahí la acabo de hackear Mira, mira, mira Este arma no la tiene nadie Mira esa arma, tío Mira esa arma ¿Qué dije? Y no te cuento de esta Y no te cuento de... Dios Pero, pero mira cuántas armas tiene ¿Pero qué es eso? Mira eso Listo Hackeadita Mira la cabecita de vez en cuando Pap Pero, pero Pero, ¿cómo has podido hacer eso, tío? Qué hermano, que yo no lo voy a contar Oye Además Justamente nosotros hacemos respeto No manchamos nuestro nombre Nosotros tenemos que siempre andar Haciendo justicia en el mundo por scammers Pero Si veo que Vos me estás vacilando, hermano Vas a terminar Sin conexión ¿Pero cómo que voy a terminar sin conexión? Si yo tengo bien la conexión Ahora mismo Yo tengo ahí Tengo 200 megas Sí, esos 200 megas Le voy a sacar esos dos serios Vas a tener 2 megas, hermano 2 megas Pero igualmente con 2 megas voy bien Voy de lujo Ah, encima te me haces el vivo ¿Querés que tire la conexión ahora? Venga, tirale Vale Más vale, primero Mira Yo primero de acá quiero traer Si veo que me está bien Te la tiro Si no, no Era un película Escúchame ¿Me estabas vacilando o qué? No Entonces tírame la conexión Es que todo el mundo me dice Yo tengo la base Activirus, loco Mira La base de datos de virus Ha sido actualizada Ya va, Luquita Eh, eh Espérame Eh Quiero traer ¿Tenemos una base para traer vos, hermano? Porque Tengo que buscar armas ahora mismo Claro que sí Claro que tengo base, tío ¿Qué te me reís? ¿Qué te me reís, hermano? Más vale Vale, vale Vale, 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 de acuerdo Entonces tu padre ha ido al de Flores Lava, ¿no? ¿De este año? Me parece que sí ¿Eh? Pero fue obviamente encapuchado Encapuchado Bueno, vente, vente aquí conmigo, compañero Ven Vamos a tradear No sé, no sé cómo No sé lo que me quieres tradear Pero bueno Ya sabes, ¿no? ¿Estás seguro que esto es legal? Sí, esto es legal Mira, ponte ahí al fondo Ponte Esta base la he creado yo Mira ¿Me ves desde aquí? Mira, yo voy a soltar un arma aquí Mira Esa es nocturna 130 Suéltame un arma ahí A ver, nocturna 130 Mira, yo te puedo traer el arma Este arma hackeada Que es 160 Y te lo digo en serio Pero es 160 de verdad ¿Elemento de Galaxy? 160 elemento de Galaxy Nadie la tiene 160 elemento de Galaxy Pero no me estás vacilando, ¿no? Que no, que no Pero estás viendo el arma, ¿no? Mira el arma desde lejos ¿Lo estás viendo? Pero que me está llamando Mi papá de vendetta Ya vengo Pero cómo va a ser ¿Cómo que te está llamando tu papá? Sí, va Estoy tradeando Espérame un segundo Sí, que ya te dije Después le tiro la conexión Que te tranquilo Sí, sí, dale, dale, dale Dale, lo sepas Pero no me puedo ¿Estás vacilando? ¿Qué? Escúchame ¿Me estás vacilando o es de verdad? Hola, hola ¿Qué no? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Pero que te ha escuchado? ¿Qué me estás contando? Uy, que pensé que me muti... Ay, todo eso ¿Qué escuchaste que dije? Eh, pues papá Voy a pescar Ah, bueno, bueno Eh, te trae hasta 160 Venga, va Que 160 no existe, tío Que sí, hermano Que yo hackeo el juego Y puedo, obviamente, Fincularnos Vale, puedo confiar en ti Pero puedo confiar en ti Ah, vale Que vas a tener que confiar en mí Venga, va Pues venga Vámonos para allá ¿Vamos? Venga, vámonos Ya leo Eh, eh ¿Qué es eso? Eh, eh, eh No más, he cogido tiempo Que has dicho que era 160, ¿no? Yo no lo veo aquí Yo no lo veo Que te voy a tirar la conexión Que no te me das el pino Vale, escúchame Escúchame ¿Cómo que no me hagas el de este? ¿Me estás vacilando aquí ¿Me vas a escamear tú a mí? ¿Tú me vas a intentar escamear a mí? ¿Pero tú sabes quién soy yo, loco? No sé Pero escúchame ¿De qué vas tú? ¿No sabes quién soy yo? Yo de Tradiar Pero escúchame ¿Tú no sabes quién soy yo de verdad? Que si yo conozco a todos, hermano Pues ya sé, tío Es culoax Claro que sí, soy Oax, tío Cazador de scammers Correcto, tío Y no, sí, ahora cazador de hackers ¿Cómo que? Pero si yo no soy hacker, hermano ¿Yo cuándo te dije que era hacker? No, no, no Sí, sí, lo has dicho, hermano ¿Y ahora qué? ¿Te hace el chulito? ¿Me intentas escamear a mí? ¿Con una 56? ¿Me dices que es 180? ¿180 a tu padre? ¿Estás vacilando? Pero no soy hacker, hermano A ver, tú me has intentado Te juro Te juro que tengo 180 y 160 Mira, te la puedo asegurar Sí, 180 Esta filtrada Es verdad, hermano Mi papá se hace eso ¿Tu papá qué hace? Hace eso Va y compra y sale un boloncio, hermano Se sube en un coso En un cuantaclismo esto Y se va directamente al trabajo ¿Pero que vea el trabajo tu padre con un boloncio? ¿Qué te crees? ¿Que tu padre se va a ir al trabajo Para echarse un PVP o qué? Que sí, que se mete al cañón Y se va directamente al cielo Que conoce a Dios y todo Pero escúchame ¿Qué le estás llamando tu padre, Skin? Capaz ¿Qué sé yo? Capaz Yo no te voy a decir el nombre Bueno, pues escúchame ¿Vamos a tradear bien o no? Te voy a dar una segunda oportunidad Tráeme bien Pero tráeme bien esta vez, tío Vente aquí conmigo Ponte ahí Ponte ahí ¿Qué me das, tío? Yo te puedo dar la 180 que te dije Pues venga, vale, dale Primero te traigo la 160, ¿ok? Porque no me importa mucho Venga, va Dale, dale ¿Qué te pongas ahí? ¿Qué me vas a cambiar? ¿Qué te voy a escamear? Yo estoy aquí No te preocupes, mira Yo estoy aquí Ok, ok Yo confío en mí Ahí te la tiro Es que no sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Sí, es 160 160 ¿Seguro? Sí, 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 sí Uh, espera que me está llamando de vuelta mi papá Espérame, espérame que me muteo Sí, hola, pa Sí, sí, cállate tranqui No, no, sí ¿Qué? No, sí, dale Usted le paga un tiro sin querer Le paga un tiro ¿Cuánto tiene esto? ¿Qué es esto, tío? No pasa nada De fuego Uh, espera, eh, eh, mi arma, eh Uh, qué corto Espera, ya vengo, espérame Eh, mi arma ¿Qué pasa, máquina? Que me des mi arma ¿Y por qué quiere que te traes esto? A ver, me interesa, me interesa No, quería ver si era... Pero yo quiero mi arma Yo quiero mi arma No, pero ¿por qué quiere que te traes? Mira, te lo traeo por esto, eh Te lo traeo por esto Un lanzahuevo y un lanzanoble Muchas gracias, hermano ¿Sí o no? ¿Qué te parece? Gracias por darme mis armas ¿Qué no? Que ahora me las quedo No, pero ¿qué te parece? Sí, eso es un scammer Vamos a seguir traeando Me ha gustado el trade ¿No querías traearlo? Que soy tonto Que soy tonto Eh, bueno Eh, mira, ahora te traeo La que es súper, 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 súper exclusiva A 180 Que no la tiene casi nadie Solamente gente como yo Y mi hermano, Luquita Que le mando un saludo fuerte Acá, un abrazo Eh, nada Que es 180 Eh, ¿qué sé? ¿qué sé? ¿qué sé? Nada, tío, para que no me va el sol Porque hay mucho sol y tal Y el flor y slava Vale, entonces ¿qué? ¿qué me traeas? ¿Qué es lo que me traeas? Que esta, que esta, que esta La que es exclusivita Sí, vale, pues mira Por esa te puedo dar esta Y esta ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, bro? ¿Qué son esas? A ver, ok ¿Por exclusiva? ¿Qué poderes son? ¿Qué poderes son? ¿Qué poderes son? El poder es 130 130, bueno, vale, vamos ¿180? ¡Hostia, ese es 130! Es 130 Es 130, vale Vale, vale, vale Está guapa, está guapa ¿Y tiene más de esta, tío? ¿Y por qué a mí no se me ilumina, tío? Porque soy hacker, amigo Yo te dije que esas armas eran hackeadas ¿Pero me estás vacilando o qué, tío? Pero me estás vacilando Que no, que no Que es en serio Que es en serio Pero escúchame Que tú, yo creo que me estás trolleando ¿Qué pasa, tío? Dame el like, dame el like Te lo voy a jaquear Dame el like Te lo voy a jaquear Que no, tío Si me vas a escamear, hermano Que tú no Que no, que no Ay, su puta madre Eh... Que no, que ahora Que ahora me la has Que ahora me la has Que ahora me la has Ahora, ahora, ahora ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tonto Bueno, tu padre Díselo a tu padre Mira, que te tengo Una hacha de cuerno Exclusiva también ¡Hostias! Mira eso, loco Es legace, loco ¿Pero qué es eso, hermano? Esta sí que es legítima Eso no serán Los cuernos de la Yuwoki, ¿no? Mira, si querés Vamos y te muestro Mi inventario Lo que tengo, ¿vale? Pero escucha Pero escúchame Eso no será Los cuernos de la Yuwoki, ¿no? Tío, está guapísimo, loco Mira, ahora ¿Querés que llámelo Yuwoki? Mira, lo voy a llamar Eh, déjate de tontería Déjate de tontería ¿Cómo va a tener tú El contacto de la Yuwoki? Vamos a ver Que sí, que lo tengo Que lo tengo Mira, ahora lo llamo Va, llámalo Espérame, espérame Que estoy buscando el contacto Que tengo más Sí, sí, sí No pasa nada Venga, yo te espero No te preocupes Que tú eres amigo Venga, va Compañero Yuwoki ¿Dónde está? Venga, dices el Yuwoki ¿Dónde está el Yuwoki? A ver, te estoy esperando No, 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 no Yuwoki Acá está, hermano Mira Escucha Yuwoki A ver, lo estoy llamando Venga, llámale A ver, a ver Si contesto Mira, acá está ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Eh, aquí está eso, tío Michael, te corto ¿Cómo que? Hermano Mira, hasta le hice un tema A mi hermano Mira, mira, mira Uh, dije que es mi hermano Soy tonto Pero Eh, en fin Mira, acá está Y yo le hice una cumbia, mira A mi hermano Una cumbia A ver Que, que, que me Que estás ahí, hermano Oax Chequi, chequi Yo no soy ningún hermano, eh Yo no soy, yo soy Cazador de... Escúchame No te escucho, hermano ¿Cómo que no me escucha? Ah, pues le he tirado la conexión Qué rico Mira ¿Cómo que no me escucha? ¿Tú de qué vas tú? Ah, ahora te escucho, ahora te escucho Eh, mirá, mirá Y pírate la oreja Eh, quítame eso Quítame eso Quítame eso Pero ¿de qué vas tú? Me vas a romper los típanos ¿De qué vas? Pero ¿de qué vas? Le hice una cumbia a mi hermano Pero ¿Será, cabrón? Chame, déjate de tontería Tú ¿De qué vas tú? ¿De qué vas tú? Cabeza Pimpinela Que era un Pimpinela Eso es lo que eres Bueno, pues escúchame lo que te voy a decir Lo siento muchísimo por ti Lo siento mucho por ti Pero me voy Llama a tu padre No, 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 no Llama a tu padre si quieres, eh Te doy todas mis armas Quiero Devolverme mis armas explosivas Por favor Que no, tío Que no, si me ha intentado Que no, que tú eres un Scammer, tío Que no, bro Que no, que no, que no Me la quedo yo, tío Para mi colección Bueno, te he cazado, tío Un hacker Te he cazado, ya está, tío Hacker Scammer Encima, mira Di, di, gracias por no haberte quitado el inventario Por ser un Scammer Hacker Digo, gracias Pues bueno Pues no, no, no De nada a tu padre Llama a tu padre que quiero tradear con él ¿Vale, máquina? Otro día quiero tradear con tu padre Y dile a A tu padre, el V de Bandeta Que quiero tradear con él algo ¿Vale, máquina? Pero, amigo Pero yo quiero Mira Porque los Anonymous Dicen que son unos grandes Son unos máquinas Unos mastones Unos jirafas Carajo, te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!